El programa de asistencia crítica entró en vigencia en agosto del 2020 y en este año y medio el programa ha asistido por más de 150 millones de pesos al sector. 2.600 núcleos de la agricultura familiar fueron alcanzados por este programa. Estamos hablando de más de 10.000 personas, de 10.000 agricultores y agricultoras y su entorno porque estamos hablando de núcleos que asiste al programa. Obviamente que ha sido una de las herramientas, nace como un programa pero es una política que tenemos de la Secretaría que no existía, que no había una herramienta que muchas veces nuestros técnicos y técnicas y sobre todo los productores y las productoras no tenían a quién recurrir, de dónde, buscar herramientas para salvar y saltar esa difícil situación que estaban atravesando. Así que creemos que es muy importante para el año 2022 poder multiplicar y hacer crecer aún más este programa. Desde la Secretaría recomendamos a aquellas familias que han sufrido algún tipo de inclemencia o evento y que se acerquen a nuestras oficinas en cada una de las provincias. La Secretaría cuenta con una delegación que las familias agricultoras pueden dirigirse allí para plantear la necesidad de incorporarse al programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.